Los idols de K-Pop son increíblemente talentosos, no solo en el escenario, sino también cuando están fuera de él. Algunos idols se han convertido en icono de la moda y han demostrado que se toman en serio su estilo, siempre apareciendo con un nuevo aspecto impecable para todo, desde presentaciones en directo hasta una alhombra roja, o incluso a los pasillos del aeropuerto. ¿Buscas alguna inspiración de moda? Prepárate para sentir un poco de envidia mientras miras a estos idols cuyo sentido del estilo es simplemente del otro mundo. Si faltó algún idol, déjame en los comentarios para que yo lo lea. Espero que te guste este video y sin más que decir, empecemos. Kaidexo Simple pero lujoso Kai sabe cómo combinar marcas de gama alta, con cortes simples y limpios, enfocándose en impresiones, texturas y accesorios. Sin lugar a dudas, es uno de los idols más elegantes, por lo que no es sorprendente que Goosey lo haya nombrado embajador mundial. Sandara Park Urbano Urbano Moderno Eléctrico Despreocupado Esas son algunas palabras que podríamos usar para describir el estilo de Sandara Park. Desde pantalones anchos hasta conjuntos a juego, gorros, vestidos divertidos y muchas capas. Sandara nos ha demostrado durante años que tiene el interés en la moda en su alma. Homeyum de Atis Amante de la boina Homeyum no tiene miedo de probar cosas nuevas cuando se trata de estilo, como estampados, rayas, texturas, capas y muchos accesorios. Siempre está buscando acento divertido para agregar a sus atuendos, tanto dentro como fuera del accesorio. Jenny de Blackpink Jenny ha declarado su amor por la moda en muchas ocasiones. Puede lograr estilos urbanos y relajados, pero también elegantes y lujosos. Jenny, embajadora mundial de Channel, ha encontrado su propia forma de combinar ropa de calle con alta costura. Y no hay nadie que lo haga tan bien como ella. Wally de D-Boys Wally ha estado llamando la atención desde su debut, pero durante el año pasado su sentido de la moda se ha vuelto más fuerte que nunca, mostrándonos conjuntos con los que seguimos obsesionados, casi siempre incorporando negro en su look. Su estilo grunge eléctrico oscuro empuja continuamente los límites de los que estamos acostumbrados. Wally de D-Boys Sun Mi no es solo una reina en los escenarios, sino también en las calles y en su cuenta de Instagram. Le encanta mezclar un estilo femenino con toques norcore. Y por supuesto, algunos accesorios y detalles de lujo para destacar. Wally de D-Boys B sabe cómo crear un atuendo increíble, aparentemente sin esfuerzo. Gran fanático del color, las impresiones, las texturas, las capas y por supuesto, Guzzi. B nunca ha tenido miedo de usar lo que ha querido, sin importar lo excéntrico que pueda resultar a los demás. Nae Eun de Aprink Deportivo pero elegante, con un toque urbano. Nae Eun sabe cómo vestir cómodamente mientras parece fabulosa. Una defensora de la moda urbana, y fanática de los cortos limpios y el minimalismo. Su sentido de moda sirve como inspiración tanto para sus fans como para personas de todo el mundo. D.A. 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 D.A.D. 70 Y él lo sabe, en este punto probablemente lo hemos visto probar todo y cualquier cosa. Con cabello y ropa, pero el resultado siempre es sobresaliente. D.A. 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 Enjoy de Red Velvet Joy ha logrado el punto perfecto donde se une lo dulce, lo sexy y lo hermoso, todo sin esfuerzo. Y podemos verlo siempre con atuendos hermosos, donde siempre está dispuesta a jugar un poco y probar cosas nuevas, especialmente cuando se trata de estilos urbanos y lindos. J-Dragon de Big Bang J-Dragon es un icono de la moda. J-Dragon abrió las puertas para que muchos otros idols experimentasen y no tuvieran miedo de romper con las normas. Colores, capas, accesorios. J-Dragon ha probado todos los estilos, combinando marcas minoristas con alta costura y siempre triunfando. J-Dragon de Big Bang Espero que te haya gustado el video y si es así no te vayas sin darle una manito arriba. Y compártelo en tus redes sociales. Les mando un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho y sobre todo no dejen de sonreír. Esto fue Killer Pink. ¡Suscríbete al canal!